Hola mis amigos de Vaina Invento, aquí le tenemos este fabuloso pegamento Si, este es el pegamento más práctico, con doble combinación A continuación Bueno mis amigos, estamos aquí con este fabuloso pegamento Vamos a sacarlo del estuche Pero primero vamos a leer las indicaciones aquí Esto se puede usar en madera, metal, cuero, goma, papel, cerámica y plástico Bastante útil este producto Yo siempre compro pegamento de diferentes tipos Y esta es la primera vez que compro de este, me pareció práctico Yo compro pegamento porque yo hago venta por Ibel Con artículos que ya yo no uso, por ejemplo teléfonos Ya yo he vendido varios teléfonos por Ibel Entonces el Evo que imprimo Lo pego con este tipo de pegamento Y necesito un pegamento que sea práctico como este Como dicen las indicaciones de cuello largo Para mejor precisión A la hora de pegar el Evo y todo eso Muy bueno para negocio Las personas que se dedican a vender por internet Para pegar el Evo Este tipo de pegamento Es bastante útil Y por lo práctico que es Las combinaciones que tiene este producto Son bastante interesantes Yo antes Para pegar el Evo de caja de paquete de envío Yo usaba cinta adhesiva Pero eso no es ético Es bueno usar este tipo de pegamento Así si el producto queda mejor embalado Y tiene mejor presentación que ponerle cinta Pero vamos a mostrarle Lo práctico que es este producto Para abrirlo Se le hace a la izquierda así Luego se sube así Para cerrarlo Se mueve un poco a la izquierda Luego a la derecha Y ahí cierra Es doble combinación Recuerden para abrirlo Se le hace así Y se sube así Entonces para cerrarlo Se le hace un poco a la izquierda Luego a la derecha Y ahí cierra Es bastante práctico Y les voy a mostrar otra utilidad Que es mucho mejor Pues si la utilidad que les decía Es de que Al otro pegamento Que traen un pinchito aparte Un pinchito aparte Para hacer el agujero ahí Pero este Este lo trae Incluido ahí En esa partecita de ahí Uno pincha por ahí Voy a hacer una demostración Está haciendo mucho viento Pero esto es Vaina e invento Esto es donde quiera Esto es orgánico Es una demostración Vamos a ver Ahí me parece Que ya está abierto Vamos a hacer una prueba Con este cartoncito Así sí Funcionó perfectamente Miren 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 la prueba Ahí miren Es bastante preciso El lineado Me gustó lo práctico De este producto Lo voy a pegar A ese estuche Miren 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 Ahí está pegado El cartoncito Que le Que le pasé El pegamento Solamente lo dejé Un minuto Y algo Dos minutos Y miren Miren Lo firme que queda Y esa es una superficie Una superficie Totalmente lisa Miren Es lisa Es difícil Pegarse así Rápido Es bastante Consistente Pues si me gustó Lo práctico Ese sistema Así de combinación Para abrirlo Lo hacen Específicamente Para protección De los niños Para que los niños Por accidente No vayan A destapar El producto Por eso Que le hacen Combinación A este tipo De pegamento Y lo que más Me gustó Fue el pinchito Que trae ahí Para destapar La punta Del pegamento Bastante Bastante interesante Y también La efectividad Es bastante Potente Este pegamento Bastante Que más Que más Que más Puedo decir De este pegamento La abre fácil Todo eso El pinchito Que trae Este producto Trae 5 gramos Pero Me imagino Que la compañía Tiene más Grande Voy a dejar Un link Para que Compran El producto Y voy a dejar En la descripción Especificaciones De este producto Y ustedes vieron Que es bastante Consistente Seca Bastante Rápido Yo lo dejé Como por Un minuto Y medio O dos Sin tocarlo Y miren Lo consistente Que está Solamente Le puse Pegamento En esa área Esa parte De ahí No le puse Y es bastante Consistente Me gustó eso Voy a seguir Comprando De este mismo Producto Para hacer Mis envíos Mis ventas Por iber Ustedes saben Que todos Los productos Que yo hago Reviews Después Lo vendo Después Que no lo uso He vendido Varios Celulares Por iber Entonces Entonces el levo Lo imprimo Y lo Y uso Este tipo De pegamento Para Para pegar El levo Es más Profesional Así que Poner Cinta adhesiva O sea Yo recomiendo Este producto 100% Por lo Práctico Que es Bastante Confiable Ya ustedes Saben Suscríbanse A mi Canal Denle like Compartan Mmm